Hola a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el friki del canal Y hoy vengo con un unboxing plus Porque vendría a ser un unboxing, que es el tema general, el unboxing general Pero con otras cositas también que les quiero mostrar, así que vamos a ello Vamos a por la primera caja del unboxing Y vamos a ver que es, primero que nada necesitamos un cuchillo pequeño A mi me gustan los cuchillos, que son los chiquitos, son de bisturí, como para poder hacer los unboxings Así que pasamos con el cuchillo pequeño Que inutilidad, la p***, la madre La segunda parte es la mejor, uno tiene que... Y vemos exactamente lo que tenemos acá, tenemos principalmente muchas de estas Y acá tenemos lo que nos concierne Bakugo de My Hero Academia de Van Presto Y acá también hay otra... Uy, casi tiró la guitarra Y acá tenemos otra cosita Que es más chica, pero la vamos a mostrar, la voy a mostrar después Está bárbaro, yo lo quería tener hace un montón Bueno, ya lo muestro Ahora primero pasamos a esto Qué lindas que son las cajas de Van Presto Son chiquitas, son anzanas, pero... Me encantan Ya lo quería tener al Bakugo Vamos a empezar desde abajo Sacamos la base, que es una base completamente normal Es una base común y corriente Plástica, que no te dice ni p ni pa Pero es una base y cumple con su objetivo No es como las figuras, por ejemplo, de Takara Tomy Perdón Como estas, que tienen una base de la... ¿Verdad? Pero bueno, es una base que cumple, por lo menos Sacamos todos los objetos Ya veremos para qué sirven Sacamos el segundo objeto Las bases, obviamente Y ahora pasamos a la figura Acá tenemos las gambas de Bakugo con las granadas y todo Se va al carajo mal Van Presto es una perfecta opción para compra Si no te querés comprar algo muy caro Y aparte que están buenos Los zapatos parecen ser como de goma Tiene como un material así Yo quiero que miren Como viene Van Presto La protección que tiene Van Presto A la hora de mandar la figura Y ahora, como tiene Te pusieron un triangulito de cartón Porque justo ahí tiene Las dos cositas que tiene acá atrás Bakugo Lo mirás y es Bakugo ¿Qué querés? Obviamente, mucha gente dirá Sí, obviamente es Bakugo Sí, bueno Pero hay muchas figuras que la verdad Que no logran una cara muy a lo personaje Hay muchas figuras que no lo hacen Por ejemplo, nos acordamos de nuestras figuras de terror Cuando éramos chicos de Dragon Ball ¿Se acuerdan? De eso les estoy hablando Pero bueno, estos son otros tiempos El pelo está genial La cara está espectacular El cuerpo está bastante musculadito Tiene la mano con las bombas Las granadas Bakugo Es un personaje que te cuesta quererlo Porque es un dolor en los hueviños Pero Es un personaje que al final lo querés Porque Yo justamente lo estaba hablando hoy Con Los amigos de Geek Squad Vayan a seguir a Geek Squad El canal de Geek Squad Los muchachos de Geek Squad Estábamos hablando Y yo les decía que para mí Bakugo tendría que ser el hijo de Vegeta Porque es un renegado social Re caliente con todo el mundo Y te da una gana de mandarlo el carajo Pero nada Esta es la figura de Bakugo de Magiro Acá tenia Está excelente Ahora vamos a ponerle los huevos Esta cosa de meter todos los encastres En el tuje Me da una cosa Y acá la tenemos gente La figura de Bakugo de Magiro Academia Brutal ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pasamos a la otra figura que quería abrir No es una figura como esta Es una figura Funko Pop Pero es una Funko que hace tiempo que quería tener Así que Se la voy a mostrar Es la Funko Pop De Michael Myers Siempre que hice esto Yo soy un fan De las películas de Halloween Se los voy a mostrar para que vean Acá tengo Halloween parte 1 De Mac Farland Esta es la figura De la parte 1 De la Movie Maniacs La figura de Movie Maniacs Muy buena Y también tengo La Figura que sacó Neca La última De la última película de Halloween Halloween 2018 Este La película La última versión de la película Y esta es la versión Clothed Que tiene Ropa Así que Nada Siempre quise esta figura Lo malo Es que la otra vez Se cayó de cabeza Y Pero no se nota La pongo así Y ya está Bueno Pareciera como que no tiene cuello Porque tendría que ser más o menos así Y yo Pero no se nota Aparte si la Aparte si la Si la hago así Se cae Así que nada Eso fue el unboxing Del día de hoy Fue un unboxing rápido Y furioso Y nada Espero que les haya gustado Esta semana voy a subir más contenido Y voy a subir otras cosas Que yo creo Que ustedes tendrían que estar haciendo En esta cuarentena O tendrían que probar Para hacer en la cuarentena Que nos está Rompiendo la paciencia A todos nosotros A nivel Mundial Mundialísimo Así que nada Que tengan muy buenos días Tardes, noches Chao